Tened en cuenta, y esto para quienes tenéis protocolo o para quienes vayáis a revisar el protocolo que tengáis en vigor, que me parece interesante el hecho de que podáis meter la mirada interseccional. El acoso, además de enfrentarse a acoso sexual o por razón de sexo, en su gran mayoría por mujeres, todas las mujeres no somos iguales. Y ahí es donde podéis meter esa mirada de la realidad de si son extranjeras o son mujeres separadas, o tienen menos recursos, o tienen una discapacidad, etc. De la misma forma que vais a meter su realidad, también sería interesante, y esto igual para una etapa posterior, que es lo que estamos haciendo en los protocolos de atención a las víctimas de violencia de género, es adecuar la atención a esa realidad. A mí me parece que sería interesante. Y luego, la parte de la ausencia de datos es real. Si ahora estamos en Vitoria y le preguntamos al Ayuntamiento de Vitoria cuántas mujeres han sufrido o han enfrentado alguna situación de acoso sexual o acoso por razón de sexo en el ámbito laboral, igual me equivoco, pero no sé si está Mireia por aquí. Seguramente no lo sepan, porque no hay una recogida de datos. Ahora apenas estamos empezando a recoger los datos de forma más o menos uniforme en violencia de género, por pareja o expareja, pues figuraros en el ámbito laboral. Yo espero, igual soy dialista, que igual también, que cuando haya una reforma, igual que tuvimos la ley orgánica del 2004, que hablaba solo de la violencia ejercida por pareja o expareja, llegamos a un punto similar a la ley foral que tenemos en Navarra de violencia, que es una maravilla y os invito a que la leáis. Si llegamos a tener una ley estatal que regule la violencia contra las mujeres en todos los ámbitos, también en el ámbito laboral, creo que la cosa cambiará y también se modificará el código penal. Yo creo que llegará, no sé en cuántos años, pero yo creo que llegará. ¿Qué pasa? Que cuando tenemos datos se destinan recursos. Las instituciones públicas, si saben que hay determinado número de personas perjudicadas por determinada violencia, van a destinar recursos psicológicos, recursos sociales, etc. Ahora no hay recursos específicos en esta materia. Y, por tanto, tampoco hay una coordinación. Si vais a la Archancha y le preguntáis cuántos casos hay en esta materia, seguramente tampoco cuántas mujeres han sido, tampoco te lo van a decir. Os aquí hecha, me da igual, los diferentes instituciones públicas que pueden intervenir en la atención. Bueno, incluso las empresas. Las empresas que si ahora tenéis protocolo, igual dentro del protocolo tenéis una parte de recogida de datos con carácter anual, revisarlo, ver la incidencia que tiene, la realidad de las mujeres que lo han hecho, etc. Pero antes, seguramente ni lo supierais, ¿no? Cuántas personas, bueno, aparte porque tampoco se denunciaban. Vale.